¡Gracias, López! ¡Dejá que balea! ¡Vos ponete para el pase! ¡Dale, a levantarse, dale! ¡Levanten, si no van a estar dormidos! ¡Dale, arriba de los corazones! ¡Dale, arriba de los corazones! ¡Dale! ¡Vos no jugás! ¡Estás muy cansado! ¡Quédate, quedate! ¡No te preocupes, no te preocupes! ¡Dale, a moverse! ¡Vos también estás muy cansado! ¡Dale, a moverse! ¡Dale, a moverse! ¡Juego, juego, juego! ¡Juego, juegue! ¡Bien, ahí Luigi! ¡Santi, bien! ¡Dale, Maxi! ¡Dale, Maxi! ¡Dale, Maxi! ¡Dale, Maxi! ¡Que lo ayuda, que lo ayuda! ¡Vamos, bauti! ¡Vamos! ¡Vamos, bauti! Dale Maxi, no vayas al encuentro Para ustedes Juega el trátalo Presión Nico, dale, dale Seguila, seguila, bien Santi Feliz Feliz Abri, 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 abri Che, lo agarró, mirá Lo agarró, miren así, me hizo paja Así lo tiró La agua, la agua ¿Listo para quién es? ¿Por qué cuando termine en paz? Así, así es el tránsito Señor, cambio, señor La primera línea, la primera línea Marían, despertá Bueno, ahí fue Vale Te llamó después, pero está papá andando en busca y me llamó Vale Dale, Marían, entrá Quedate, Juaco, si no ¿Nos falta uno? Falta uno, pará Cuatro, cinco, seis, siete, ocho Juaco, quedate adentro No, pero no quise Dale, que falta uno, metele No quiere entrar Bien, Luis, ahí Abro, abro, juego, juego, juego No, pero para después, para qué Supuestamente, hijo Sí, digo no, Marían Pero no se lo tomen todo rápido Yo lo veo Es tremendo Maxi, ahí tenés la primera línea Esto es una familia Bota limpio, no puede ser ¿Pueden salir de la gana, chicos? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Porque a un chiquito Taclea, taclea un poco O corre No, 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 no Vamos a ir a漂亮 Vamos a ir a buscar Vamos a ir a buscar el tacle Vamos a gana y busca el tacle Vamos ¡Arriba Tobi! ¡Arriba Tobi! ¡Dale que lo buscaste! ¡Dale que lo buscaste! ¡Bien Junco! ¡Bien! ¡Juegue! ¡Juegue! ¡Abrí Nico! ¡Abrí Nico! ¡Lleva la voz! Tienes ganas de tiempo? Última jugada también! Alta, terminaste el tiempo y descansás así, entra Juárez, ¿sí? Gracias Traela, traela! ¡Vale! Esto no se toma más, hasta después Esto sabe joder Esto sabe puño No la toquen, eh Eh, no, con ti, que se hace por todo Barazo Nada Es un truco, es malísimo Es mentira Es una broma Chicos, atentos que puede venir la jugada acá, ahí Ustedes, atentos que están en el borde Vos también, puede venir la jugada para este lado Atento acá, porque hay que correrse Si la jugada viene para acá, estamos molestando Borroco también Bueno, no vino para acá, pero si venía ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Maxi! ¡Vale, Maxi! ¡Vale, Maxi! ¡Vale, Maxi! ¡Vale, Maxi! ¡Vamos! ¡Que nos ayuda! ¡Le apoyo! ¡Ábrase! ¡Rápido, Silano! Rápido, rápido, rápido Vamos, Lean, vamos, Lean, bien ahí, bien, Lean, ese tacto, dale, seguila Vamos, Lucas Vamos, Lean, Lean Bien, Lucas, bien Dale, sigo, sigo tomando, sigo tomando Dale, Manu, dale, Manu, dale, Manu Y tu tira se llama así No puede ser que yo me la foto Abro, 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 abro Tiene ayuda, tiene ayuda Adentro, para adentro, para adentro, para adentro, para meterse Si, si Guarda la, eh Vamos, Lean, Lean, vamos Vamos Bien Gol, 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 gol Gol, gol, gol Gracias.